Muy buenas tardes. La delegación del Estado brasileño de Bahía recibió la llave de la ciudad de Santiago de Cuba en el contexto de la edición 43 del Festival del Caribe. En el encuentro se presentaron grupos portadores de tradiciones del país sudamericano. La Casa Bahía tiene abiertas sus puertas desde la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos como foco cultural para la convergencia entre dos naciones y en especial entre ritmos hermanos. Entonces es muy cercano el idioma y todo lo que tocamos. Y claro, las personas también tienen una alma, una aura muy parecida. Entonces la conexión, la atención, la escucha es muy importante y creo que eso nos une muchísimo. Momento cumbre en la ceremonia significó la entrega de la llave de la ciudad a la delegación invitada de honor en la Fiesta del Fuego. Me gustaría detrás de algo también que es la fuerza de nuestros pueblos. La fuerza del pueblo cubano de Santiago que hizo una revolución que es marco referencia al mundo. Y nosotros también que concluimos la independencia de Brasil en Bahía y muestra a fuerza del pueblo en la garantía de sus derechos, de sus sueños. Entonces para nosotros de Bahía es un placer muy grande estar ahora en Cuba, en Santiago, haciendo estas tropas culturales, históricas, políticas. El estado de Bahía, la parte más antigua de la América portuguesa, ostenta entre sus atractivos altos valores naturales e históricos. Tierra con el mayor puerto en el gigante sudamericano y hogar de la Che. Joya de la geografía brasileña que honra la presente edición del Festival del Caribe. Karina Sotomayor y Arlín Lamañino, Canal Cubano de Noticias. Los jóvenes que se forman como cantantes líricos en la compañía Ernesto Lecuona de Pinar del Río ofrecieron su concierto de fin de curso. La propuesta se incluye en el programa académico de los estudiantes. Para algunos era su primera presentación en público y hacerlo frente a la familia tenía una connotación especial. Gracias a esta compañía, a todos los profesores que han aportado su granito de arena para ayudarnos a nosotros a obtener esa técnica vocal, ese desplazamiento. Estoy muy emocionada y orgullosa porque sé que tengo un gran talento como hijo, como profesional el día de mañana y nada, seguir luchando y que siga así con ese ánimo. Acompañados al piano por los maestros Nixi Díaz y Wilfredo Córdoba, los tres estudiantes de la unidad de artístico docente de la compañía Ernesto Lecuona mostraron los resultados de su formación artística al interpretar temas en varios idiomas y transitar musicalmente por diversos estilos, épocas y compositores. Esto es el resultado de muchos estudios, de muchas clases bien dadas, el profesorado es maravilloso, todo es maravilloso, su forma de enseñar es evidente, que hemos aprendido muchísimo de ellos, de nuestros profesores. Aunque siete de ellos iniciaron este curso sus estudios musicales, el espectáculo que tuvo un perfil académico confirmó su talento y la preparación que reciben. Nos han preparado súper bien para este momento y bueno, lo he disfrutado demasiado con mis compañeros, mis profesores, me han dado mucho apoyo y lo agradezco mucho. Nos supieron guiar, digamos, por el mejor camino posible para encontrar de esa manera la forma más rápida de lograr conquistar esto que es tan difícil como es el canto lírico y el teatro musical. Frente a torrentes de aplausos y contagiosas lágrimas, los noveles artistas agradecieron al claustro docente que cinceló sus voces para hacer realidad el milagro del arte, en especial al maestro Francisco Alonso. Es una forma de lograr que cuando ellos terminen sus estudios ya tengan una experiencia encima del escenario. Hay voces muy interesantes en la compañía, todas son buenas voces porque el rigor del examen de ingreso nos garantiza que hay un talento desde el punto de vista musical, desde el punto de vista vocal en los muchachos que ingresan. Un premio a la entrega es la presencia de estudiantes en el elenco de la puesta en escena Mucha Honra, una versión del Zainete El Alcalde Honrado, que subirá a las tablas del Teatro Milanese este mes de julio, como parte de las celebraciones por el aniversario 62 de la compañía lírica Vuelta Bajera. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Canal Cubano de Noticias. Ahora hablamos de danza. Por estos días el ballet de Camagüey prepara el estreno de la obra Drácula. La pieza se presentará próximamente en el teatro principal de esa ciudad. El baile es una forma de expresión donde cada intérprete es capaz de encontrar la armonía de su cuerpo a través del movimiento. El ballet de Camagüey ensaya por estos días para el estreno de la obra Drácula, coreografía del director artístico del Kentucky Ballet Theater Norbert Risco. Es un desafío de cierta forma para los mismos bailarines porque tienen que hacer la interpretación de diferentes roles, donde tienen que ser con mucha dramaturgia en el sentido de la actuación. Tienen que tener la destreza de manejar las espadas, en este caso Drácula y Jonathan, que son dos de los personajes principales en la producción. A través de la destreza de los bailarines se narrará una historia que entrelaza misterio, terror y arte danzario. Yo creo que va a funcionar muy bien como obra artística y como un tema que parece que no, pero sí, pero sí se acerca a lo que es la danza en sentido general. Yo estoy seguro de que va a ser una buena propuesta. El clásico personaje de Drácula cobrará vida en el escenario. Un estreno del ballet de Camagüey, colectivo que mantiene el repertorio activo y asume retos tras la perfección de cada paso. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. Y el ballet nacional de Cuba ofrecerá seis funciones a partir de mañana en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, dedicada a los 20 años de cooperación con los amigos británicos de la compañía. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional Con esta sugerencia concluyen las culturales. Tenga muy buenas tardes.